¿Quién es tu máximo ídolo de cancha, de lo que vos viste en la cancha de Independiente? Desde que yo vengo, el Rolfi. Perfecto, el Rolfi. ¿Y vos? ¿Quién es tu máximo ídolo de Independiente? Vos venís a la cancha seguido últimamente a ver al Rojo. ¿Quién es el jugador que más te gusta de Independiente de lo que viste hasta ahora? Juanito Cáceres. Juanito Cáceres. Bien, ahí está. Leonardo Poncio, sin duda. Que yo vi jugar a Leonardo Poncio. Ídolo de Leonardo Poncio. Por muchas cosas, porque vino cuando la papa quemaba y puso los huevos sobre la mesa. No me voy a poner el papel de quién no hizo o quién no lo hizo, pero muchos otros nos dieron vuelta la cara cuando había que poner los huevos a la mesa. Y siendo suplente con Ramón Díaz en 2014, se bancó eso para ser titular y Gambitani un emblema. Hoy un emblema. Hasta su retiro, que fue en 2021, que estuve en el último partido con Racing acá. 25 de noviembre de 2021. Y hoy ídolo tenemos al Chino Luna. Yo por lo menos lo que voy a jugar, el Chino Luna, Castaño, Calmarini. Te tocó una linda época, ¿no? Sí. Todo lo bueno. Yo viví todo el ascenso de la B Metro, que ahí lo seguí a todos lados. Viví la época mala del 2002, que casi no vamos a la C. Pero después vino Caruso y bueno, todos saben lo que pasó. Ascenso, ascenso, ascenso. Y no pararon. Y no pararon. Goleadas a River, a Boca. Sí, tremendo. Después fuimos a la Copa Sudamericana, viajamos. Yo por lo menos fui a la final. Una locura. Y a mí, Talia Fico, dámelo siempre, Talia. La Sudamericana, todos los años que fue capitán. Y encima ahora que salió campeón del mundo, Talia, Talia, sin comparar a dudas. Y yo me voy mucho por los arqueros. Me gusta mucho Montragón. Me recuerdo mucho de Islas, de cuando era más pibes. De la época más de pibes. Sí, sí, de más de pibes. Bien. ¿Y de la época más actual o de los últimos 20 años? Y de lo último, último. Y creo que Talia. Talia Fico creo que es uno de los que pica un poquito más alto. El Chino Luna. El Chino Luna. Goleador histórico. Goleador histórico de Tigre. Hacía cualquier tipo de gol. Un abrazo. Para mí, sin dudas, el Pato Balmarini, un referente. Además, es el jugador que más veces vistió la camiseta del club. Y eso ya dice mucho. Pero para mí, me marcó mucho en mi infancia el Pato Balmarini. ¿Vale Gallardo o no? No. Bueno, sería Gallardo en tu caso. ¿Algún jugador que hayas visto jugar? Yo vi. Y Enzo Pérez. Enzo Pérez. ¿En tu caso? Enzo Pérez. Enzo Pérez te agradezco. ¿Por qué Enzo Pérez? Y es el referente más grande que tiene el plantel, creo. El más viejo. El más grande. El que más experiencia tiene. Me parece que es el que más calidad tiene, además del plantel. Julián puede ser, pero más de antes cabe nadie. Muchísimos jugadores. El burrito Ortega lo viví mucho cuando era pibe. Pero capaz que el burrito. El burrito te digo. El burrito Ortega. El burrito Ortega, sí. ¿Vos? Julián y Enzo Pérez, que lo va todo por la camiseta. Siempre. ¿Tienen que quedar con uno? Enzo. Enzo Pérez, sí. Maxime Esa. Crack, mal. Taglia, obvio. Y bueno. A golfi, tenés buenos jugadores, pero tampoco ídolos. ¿Te quedás con uno? Maxime Esa. Maxime Esa. Ídolos mucho, me parece igual. El barco. A mí me gustó mucho barco lo que hizo. Gigliote también. Un gran para mí es ídolo. Y después, un poco más. El Rolfi Montenegro. ¿Más que a Bocchini lo viste? Sí, lo vi a Bocchini. ¿Más que a Bocchini? Lo que pasa es que yo te explico. Yo era chico. Bocchini hizo un montón de cosas. Fue mucho, pero para mí, el que me llenó con todo fue el Rolfi Montenegro, porque lo vi. Desde que vino de Huracán y todo lo que hizo. Hoy los jóvenes, yo les pregunto, ¿quién es un máximo ídolo? Me dicen Galmarín y el Chino Luna. ¿Quién es el máximo ídolo para ustedes de Tigre? Sí, hubo periodos. En una época lo fue Chaparro. Anteriormente, en la época de Rugino, Gallino y Bore, Jancerra, Brunetti y Dalgo. Te estoy hablando, 56. Tucho Méndez era jugador de la selección argentina. Eran jugadores muy importantes. Hubo periodos, pero hubo grandes jugadores. ¿Esos jugadores valen más que los actuales, que son campeones, por ejemplo? Pero esos jugadores de haber jugado ahora, hoy, hoy se pegarían un tiro los tipos, los pocos pesos que ganaron jugadores en aquella época y lo que eran. Eran monstruos, con canchas que eran un desastre. Vos tenías un manejo de pelota. Ahora, un jugador, ¿cuántos son los jugadores? Fíjate vos, Tigre. ¿Cuántos son los jugadores que se van delante de un tipo y lo eliminan en una baldosa? No existen. Cachete, Morales, en su momento. Colirio, ahora. Pero tiene un grobuno. Montillo. Morel. Morel. Morel era más definidor. Pero el tipo que gambeteaba, que sacaba en una baldosa a un jugador. Pérez García era bueno. Bueno, Pérez García, sí. Pero hubo jugadores que jugaban muy bien y jugaban en otras canchas. Pero bueno, es historia. Los jóvenes van a decir, vos vos sos viejo a hablar de los de antes. Pero los de ahora, no. Los de ahora, hoy tienen más ritmo físico. Hoy te ganan con lo físico. Vos, fíjate que tiras y se caen los segundos tiempos. ¿Pierden la técnica en el segundo tiempo? No. Lo que pierde es que el estado físico cae y se cae. Es eso.